Este es tu canal, Superplan, rico En todos los años, en su cumpleaños, su tumba se convierte en un hogar de enfebrecida peregrinación, donde sus devotos le rezan y le piden deseos y milagros entre canciones y cajas de cerveza, entre bailes y brindis. En el Perú su figura y su música borra las distancias entre el santo y el delincuente, el héroe y el lumpen. Chacalón es para millares de peruanos el ángel del pueblo, el mesías de los pobres. El inca rime de los marginados. Cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Era una de sus frases favoritas y con ello aludía a las masas migrantes que cercaban Lima como en un cinturón de fuego, de invasiones y lomas y arenales. Eran comienzos de los años 80 y mientras estallaban las bombas y la guerra sucia de los Andes, en la ciudad de Lima la gran masa descendía de sus precarios hogares y llenaba las pistas de baile para bailar. Música chicha y celebrar a su futuro redentor. Como buena figura mesiánica, Lorenzo Palacios tiene un origen muy humilde, nacido de la ciudad de Lima, hijo de un bailarín de música huancaína y de un cantante de huaynos ayacuchana. La música folclórica sería su primera gran influencia en su educación musical de adolescente debuta en los escenarios como un grupo de folclor huanca llamado los indios quechuas. El principal requisito para cantar esa música era tener una poderosa caja toráxica y el joven Lorenzo parecía tener el pulmón necesario para los guapeos y atronadores golpes de voz en el género que requería. Pero a la vez en el barrio Lorenzo, en el Bondi, en el corazón del Agustino, a fines de los 50, el género que más se escuchaba era el tropical. Pero Chacalón prefería autodenominarse como chichero, y es que chicha es un peronismo que alude a muchas cosas. No es solamente la bebida de los incas hecha de maíz fermentado, sino también de un estilo musical, una forma de estar en el mundo de una cultura. Chicha alude al desorden y al desborde popular, a la ebriedad y al caos, pero también a una forma de apropiarse y a la vez burlarse de lo occidental. Si para algunos lo chicha alude a lo mal hecho, para otros es también aquello que transgrede las normas del buen gusto y crea algo totalmente nuevo. Ni calco ni copia, creación heroica, diría el indomarista Marietti. Y es que la música chicha ni es calco ni copia, a pesar de usar instrumentos occidentales en el rock and roll como la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y los órganos, y mestizarlos con los timbales, los guiros y las congas tropicales. Tiene un elemento idomestizo, como el del guayndo, metido en lo más profundo de su sangre. Escuchen los potentes gritos de Chacalón, ahí está la música de Huancayo. Escuchen sus delicados y dulces quiebres de voz, ahí está la música de Acucho. Esa mezcla de delicadez y fuerza de lo local y lo cosmopolita. Es parte del secreto de la seducción de la chicha sobre las masas y, por supuesto, el rock and roll, porque la banda de Chacalón se llamaba La Nueva Crema, en homenaje al bando Anglo Creon y los poderosos Fooxtones y esos punteos ácidos con el eco de una música rebelde que quiere acallar los ruidos de la ciudad marginadora y explotadora y envilecida por el poder del capitalismo más salvaje. Busca una nueva vida de esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Reza una de sus canciones más famosas y ahí está lo mesiánico de Chacalón. Digamos, su lado más político, la promesa de una nueva vida. Por un lado canta el dolor al alcohol y a la traición, por otro lado a la solidaridad, al amor, a la esperanza. Chacalón, como buen mesías, cantaba a lo más marginado de la sociedad, no a la clase media ni a los acomodados, sino al pueblo. Al lumpen proletario, Lorenzo Palacios, no distinguía entre los que cumplían con la ley o los que lo transgredían. Y es que en la marginalidad la sobrevivencia es la única regla y los límites entre el bien y el mal se vuelven muy sutiles. Comer primero, luego la moral, decía el cuchillero de la operata. Es por eso hay muchas cosas más que ninguna otra figura de la música popular peruana tiene un estatus mítico. Chacalón sigue resonando en el corazón de los desesperados y en los que luchan contra un sistema injusto entre los trabajadores y entre los que ya no tienen ni trabajo ni hogar. Y esto no es solo un problema latinoamericano. El primer mundo vive también un falso esplendor y tiene sus propios marginados y desesperados. Quizás Chacalón también ahora les cante a ellos y así todos buscamos lo mismo. Quizás al final todos encontremos amor y felicidad, la paz y la dicha, fiesta y trabajo, o para decirlo en las propias palabras de Lorenzo Palacios, chamba y vacilón. Autor del escrito, Alfredo Villarra. Este es tu canal Superplan. ¡Gracias! 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 Mi dolor se hace más grande cuando te veo, No te puedo hablar, tu soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más cuando pienso en ti Que no puede darte lo que querías. Que no puede darte lo que querías. Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía. Ahora sí, Juan Campos Muñoz, Mi soledad se enseña con mi dolor. Mi soledad se enseña con mi dolor y me atormenta más cuando pienso en ti. Que no puede darte lo que querías. Que no puede darte lo que querías. Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios mitigará mi dolor. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios castigará tu traición. Sufre, sufre mi calor, porque eres cosa buena. Ahora sí, Juan Campos Muñoz. Que no puede darte lo que querías. Que no puede darte lo que querías. Que no puede darte lo que querías. Desde aquel día mi dolor sigue todavía a no sentirte, a no sentirte mía. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios mitigará mi dolor. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios castigará tu traición. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios mitigará mi dolor. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Solo Dios castigará tu traición. Hasta cuando seguiré con mi dolor. Hasta cuando seguiré con mi dolor.